En esta edición de las Creative Talks Podcast, entrevistamos a uno de los innovadores que han revolucionado la escena del Dark Kitchen, Sergio Zú. Ah, otro obstáculo más. Soy un emprendedor mexicano. ¿Qué otro obstáculo más me van a poner enfrente? Entonces, los emprendedores mexicanos vivimos en una eterna pandemia, como de siempre hay algo que hace que las cosas no pasan, lo sobrepasamos y lo logramos. Al final, cuando me tocó entregar ramens en la bici, era un, creo que estuve, como que había entrenado toda mi vida para ese momento. Fue como muy divertido. Analizamos el listado de las compañías más innovadoras del planeta de la revista Fast Company. Evidentemente, este año, a diferencia de otros, yo al menos en lo personal estaba mucho más ansiosa, porque pues sabemos que fue un año que nos cambió por completo, que hasta además decirlo. Y me llamaba mucho la atención saber qué compañías iban a estar en este listado. Y por supuesto, ahora sí arrancando. Y profundizamos en el libro de Antifrágil, de Nassim Nicolás Taler. Y algo que él propone sobre la palabra antifrágil es que lo antifrágil se alimenta, se alimenta de la incertidumbre, de la volatilidad, del caos, de la familia del desorden. Que son diferentes elementos que, pues, podría parecer a primera vista que son elementos que nos desestabilizan, pero que cuando te vuelves antifrágil, tomas eso como un poder y lo transformas y te vuelves mucho más ágil, mucho más flexible. Es decir, mejoras. Hay algo que ocurre contigo que mejoras. Te creces al cambio. Eso es prácticamente lo que postula en esta palabra de antifragilidad. Disfruten esta edición de los Creative Talks Podcasts. Black Creative Intelligence presenta La productora de podcast más importante de habla hispana. Por finzo. Bienvenidos a las Creative Talks Podcasts. Este podcast que habla de diseño, innovación, creatividad, negocios y futuro. Y como cada edición, Fernanda Rocha, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Me da gusto estar de vuelta con ustedes y sobre todo porque lo que vamos a platicar el día de hoy sobre las compañías más innovadoras me entusiasma un buen. Estás conectado a Creative Talks Podcast. En este podcast ya es una tradición que cada año que publica la revista Fast Company, que es una de las publicaciones que por décadas hemos estado siendo fans de todo lo que están publicando. Ellos hacen un ejercicio muy interesante de coleccionar las compañías más importantes en términos de innovación, que prácticamente es una fotografía de los últimos 12 meses, de lo que hemos estado viviendo en todo este 2020 hacia 2021. Y cuáles son los negocios que han podido salir adelante, que han propuesto cosas nuevas en la escena empresarial y que evidentemente tiene que ver con temas de innovación. Y este listado, la verdad, nos encanta. Lo esperamos así cada año, lo esperamos con mucha, mucha ansiedad total. Y Víctor Ruiz nos mandó justamente un Twitter de ¡Eh, ya salió! Y justamente lo vimos. Nos mandó un Twitter, señor. Ya es de viejito. O sea, ¿sabes que ya envejeciste cuando dices me mando un Twitter? Es impresionante cómo te, cómo te, híjole, es, es, tu mente te juega mal a veces. Y sí, sí creo que estamos envejeciendo, Fernanda Rocha. No, yo no, yo solo digo te mando un Twitter. Ah, tú todos los días descumples, ¿no? Pues gracias, Vic, por mandarnos, la verdad, el recordatorio del Twitter. Y pues vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido en este listado de World Most Innovative Companies de Fast Company. Fer, ¿comentamos el primer, el top 10? Mira, antes de comenzar a comentar el top 10, me gustaría pues agregar que evidentemente este año, a diferencia de otros, yo al menos en lo personal estaba mucho más ansiosa porque pues sabemos que fue un año que nos cambió por completo, que está de más decirlo. Y me llamaba mucho la atención saber qué compañías iban a estar en este listado. Y por supuesto, ahora sí arrancando, pues vemos que en el número uno y dos está Moderna y Pfizer, ¿no? Que pues por supuesto que están ahí. De hecho, las dos las ponen en el primer lugar. O sea, las dos están puestas en el primero, no existe lugar dos, ¿no? Exacto, no hay lugar dos. Y por supuesto que, o sea, creo que está de más explicar por qué están ahí. Y me parece interesante porque en los listados anteriores y en los listados de otros años, por supuesto que las farmacéuticas no estaban, ¿no? Y de repente nos ocurre algo y le damos prioridad a otras cosas. Y eso es lo que quiero señalar. O sea, que siempre vamos a estar cambiando de acuerdo a nuestras prioridades. Y que la innovación justo se mueve con esas prioridades, no al revés. Y eso es muy interesante porque a partir de esto podemos ir pensando, ¿no? Y sobre todo ahora que se nos está anticipando el tema del cambio climático, que se nos ha venido diciendo los últimos 20 años. Pero vamos a ir viendo, desde mi perspectiva, compañías que tengan más que ver con las crisis que vamos a ir atravesando. Y es ahí donde vamos a necesitar innovación y es ahí donde realmente las compañías deberían estar trabajando. Que es algo que hemos repetido insistentemente, pero que creo que este listado hoy nos lo comprueba. Sí, estoy de acuerdo. Creo que esta generación, los que estamos viviendo en esta línea del tiempo, aprendimos los procesos de investigación, documentación, pruebas, testeos. Y luego toda la aprobación de los distintos lugares del planeta respecto a una vacuna. Y pudimos entender que esto logrado por Moderna y Pfizer fue algo record, algo que no habíamos visto en la historia de la humanidad detrás. Y tiene que ver también con el contexto actual de cómo se entiende la innovación y cuáles son los recursos que hay para reaccionar ante un problema prioritario en términos globales. La foto del presente es que todavía no sabemos a 100% que Moderna y Pfizer sean 100% efectivos. Es decir, hoy nos levantamos en la mañana con una noticia de que Dinamarca iba a dejar de distribuir Pfizer por un tema de una detección de cosas secundarias que está produciendo. Entonces, creo que la foto es justamente el reflejo exacto, como dices Fer, del estatus actual de la humanidad en términos de prioridad. Pero también cómo funciona per se la innovación. Es como una vacuna que sale acelerada de un proceso hiper acelerado que al final del día estamos en una versión y que esta versión todavía es susceptible a cambios y mejoras. Y que eso no podemos como decir, ah, Moderna y Pfizer nos quieren matar, sino que es el mismo proceso de innovación el que está aplicado ahora a este segmento. Y sí, yo creo que Moderna y Pfizer van a continuar al menos a lo largo de los siguientes dos años siendo algo importante para la humanidad en términos de la vacuna y estaremos atentos. Y sí, ocuparon el lugar uno y uno. O sea, Moderna y Pfizer comparten el uno. No hay número dos y sí hay número tres. Y también te habla de lo que estamos viviendo en el mundo, que es el tema del comercio electrónico. Y el comercio electrónico particular, es decir, de las pequeñas tiendas, no el comercio electrónico de Amazon y eBay y todas estas grandes, sino Shopify como una plataforma que le dio vida o que le salvó la vida a las pequeñas tiendas. Y esto también me parece un fenómeno muy interesante, porque si bien aquí en este listado solo Fast Company habla de compañías, ¿no? El otro día estábamos, John, ¿te acuerdas? Platicando sobre cómo todas estas microculturas, nichos, el mentado fenómeno de las nenis y todo esto. Es porque todos estos pequeños esfuerzos que al unísono se hacen grandes esfuerzos por mantener y por sacar a flote la economía y porque pues algo tienes que hacer, de algo tienes que vivir. Y de repente empezaste a vender o muchas personas que nos tocó un caso de una chica que hace unos pasteles y unos panques riquísimos. Que justo decía, es como perdí mi trabajo, pero tuve la oportunidad de, con lo que obtuve de mi liquidación, montar una empresa y ahora tengo un nuevo trabajo y una empresa, ¿no? Y es estas historias que nos hicieron a todos salir a flote, porque estas economías que se hacen de uno a uno de intercambio, de te veo en el metro y te entrego algo, créanlo, no es lo que está manteniendo de alguna forma u otra el flujo, ¿no? Ahora, visto esto desde una compañía, pues Shopify por supuesto que fue una de estas plataformas que permitió que los minoristas pues comenzaran a desplazar sus productos a través de comercio electrónico dadas las circunstancias. Creo que todos, ante la foto de lo que estamos viviendo hoy, finalmente entendemos una cosa. Durante 20 años que el comercio electrónico ha estado madurando, de hecho 25 años desde que comenzaron realmente las pruebas, las compañías habían ignorado la posibilidad de utilizar internet como un canal de venta y distribución de sus productos. Y de repente en la pandemia, cuando todos estamos encerrados, digo todos como una generalidad, hay gente que evidentemente no pudo estar cerrada, tuvieron que entender estas plataformas digitales y ocurrió algo, ¿no? Una aceleración muy, muy hiperacelerada, por decir ese nombre, y una hiperaceleración sobre las transformaciones digitales. Y evidentemente Shopify se convirtió en una opción para todos estos emprendedores, empresarios, nenis, en el buen sentido de la palabra, que utilizaron las plataformas digitales disponibles para mover su negocio. Y por esta razón Shopify está en la tercera posición de este Fast Company, compañías más innovadoras. Y luego viene un fenómeno interesante, ¿no? Mientras, ya lo hemos comentado, mientras el mundo está explotando por esta situación, pues por otro lado, y como si fuera hasta una especie de broma, ¿no? Que nos jugamos como humanidad, está SpaceX, ¿no? Donde está todo este tema de volver a la carrera espacial, pero ahora por la conquista no solo de la Luna, sino también de Marte y de otros planetas, ¿no? Y por eso es que SpaceX está acá, pues ya sabemos que SpaceX es este proyecto de Elon Musk y todos los lanzamientos que ha hecho, creo que ya a diario está haciendo lanzamientos, o sea, es impresionante la cantidad de pruebas que se están haciendo. Y pues su nave espacial de Crew Dragon, no olvidemos que llevó una segunda tripulación de cuatro astronautas en noviembre, y hay una tercera misión planificada para este año. Entonces, bueno, SpaceX está haciendo todo lo que puede, todo lo que está a su alcance, y para poder conquistar, pues, nuevas fronteras más allá del planeta Tierra. Creo que la exploración espacial ya pasó a una nueva fase de explotación espacial, y esto es parte de la dinámica de la innovación, Fer. Hay dos grandes momentos en las compañías, uno se llama exploración, cuando justamente tienes que invertir en hipótesis, en diseño, en investigación, y luego cuando llegas a una gran hipótesis y funciona, esto pasa a la fase de explotación. Ahora SpaceX ha estado aprovechando toda la historia de exploración del espacio de los últimos 70 años, y ahora llegando realmente a crear una economía espacial. Creo que es el inicio de una gran explosión en una nueva economía que está fuera del planeta, y que va a traer nuevos recursos, nuevas hipótesis y nuevos problemas. Luego tenemos algo muy, muy, que me llamó totalmente la atención, es Spring Hill Company, y esta compañía es una empresa de marketing y entretenimiento de Lebron James y Maverick Carter. Interesantísimo, ¿no? Que por cierto, la portada del Fast Company de este mes es justamente la portada, porque yo no lo veía venir. O sea, increíble lo que están haciendo, uniéndose para crear una compañía de contenido que le dé voz a creadores que no estaban teniendo oportunidad en el mainstream. Eso me gusta, es un tema de democratizar, ¿no? De crear, de la creación y la distribución de contenidos, que como bien dices, da voz a nuevos creadores, y eso me parece totalmente interesante, ¿no? No esperarías, o al menos yo no lo esperaba, que este par hiciera una plataforma de estas características, pero me da mucho gusto y me da mucho gusto poder enterarme a través de este listado que existe esta nueva compañía. Sí, no estaba nuestro radar, yo no lo tenía, e incluso producción original de ellos ha llegado a producción de Netflix, es decir, Netflix y las demás compañías ya empezaron a comprarle los contenidos. Hay una serie que se llama Netflix Self-Made, que sale justamente de esta compañía, de estos contenidos. Y creo que ahí viene, ¿no, Fer? Ahí viene una generación importante de productores independientes, generadores de contenido independientes, que no estaban pudiendo entrar a la economía tradicional de los contenidos de televisión o cine, y que producto de los últimos años y de la apertura que han tenido los nuevos estudios a través de plataformas digitales bajo demanda, pues están logrando tener un espacio importantísimo. Y creo que esta compañía de LeBron James y Maverick, como tú dices, es súper disruptiva en términos de qué hace este par de deportistas, ¿no? Entrando a un negocio de contenidos, entendiéndolo y comenzando a reinarlo. Qué impresionante movimiento hicieron y, en verdad, estoy sorprendido de verlos en la posición número 5 de este listado. Fue como The New Kid on the Block y ¡pum! Rockstar a la primera. Es increíble lo que está sucediendo. Ahora hay que ver a dónde lo van a madurar, qué tipo de contenidos y creadores van a empezar a colocar en ese ecosistema y cómo van a influir en el resto de los contenidos que se distribuyen por internet. Luego tenemos otra que tiene que ver todo con lo que hemos platicado en este podcast sobre la relevancia de la industria de los videojuegos, y es Epic Games, que a estas alturas, si escuchas el podcast, pues ya sabrás que han creado un hito llamado Fortnite, ¿no? Que se ha vuelto, híjole, una colisión de muchas cosas. O sea, una prueba de que los eventos en vivo, en un videojuego, se pueden hacer de una manera majestuosa, o una forma en donde el poder de la comunidad lo es todo, ¿no? El tema del entrenamiento que los chicos ya están teniendo de manera casi profesional para poder entrar a estas competencias de videojuegos y de juegos en línea. Y todas estas batallas royales, ¿no? Que ha metido en la cultura esta compañía Epic Games y cómo se ha esforzado por convertirse en el primer metaverso digital. Y lo ha hecho de una manera increíble. Bueno, pues eso le ha ganado, ¿no? El derecho de estar en este listado, en el lugar número 6. Yo esperaría, honestamente, que quizás estaría más arriba. Pero entiendo las prioridades de la humanidad. O sea, me gusta el tema de la salud, el comercio electrónico democratizado, la exploración espacial, la democratización de contenidos y los videojuegos. Me parece muy sensato. Lo hemos venido anunciando. Recuerdo exactamente, bueno, ya no exactamente, sino hace un año cuando hicimos el FBS, que abrimos un área específica de contenidos dentro del futuro del entretenimiento sobre los videojuegos. Y explotó. Finalmente, toda esta maduración de más de 35 años de vida de los videojuegos hasta el día de hoy, finalmente termina en esta compañía. Que creo, Fer, que dejó de ser solamente una plataforma de contenido. O sea, los videojuegos dejaron de ser solo mero entretenimiento. Y ahora son compañías con una altísima influencia cultural. O sea, yo no veo ningún niño que no tenga acceso al mundo de internet hacer un bailecito de Fortnite, ¿sabes? Ya culturalmente está ahí. Y esto equivale, no sé, cuando yo era niño y veíamos, no sé, la televisión, una caricatura, las tortugas ninja, ¿sabes? Había un ícono cultural, pero era un pedazo de contenido que tú tenías acceso momentáneo. Pero en este metaverso, creo que nos trae las posibilidades justamente de lo que pueda ser una economía en red, de lo que va a ser en términos de entretenimiento, de la narrativa que cambia, inclusive hacia el mismo Hollywood, lo cual ahora mismo está replanteando cuál es su futuro al tener estas competencias. Porque Fortnite solito es más grande que cualquier estudio de grabación de Hollywood. Y eso es algo importante señalar, provocado en esta nueva economía de la relevancia cultural. Y luego viene Netflix, y no viene Netflix porque es Netflix. Y eso me gusta de este listado. No es como, ay, pues sí, porque Netflix no. Viene por una cosa particular, y es porque permitió, y creo que mucho tiene que ver el proyecto del que hablábamos de Spring Hill, el hecho de representar y de hacer nuevas producciones que permitan que el contenido esté, en el contenido esté representada nuevas personas y no los mismos de siempre. Hablando de diversidad de género, diversidad cultural, diversidad de cualquier tipo de creencia y sobre todo a raíz de las protestas que se establecieron por lo ocurrido con George Floyd, ya estaba esto sirviendo para los espectadores, para una nueva perspectiva de la gente de color y de cualquier tipo de origen. Y creo que esto es muy interesante. De hecho, Netflix publicó su reporte de inclusión, publicó su reporte de cómo están trabajando para aminorar el tema de la discriminación racial, etc. Entonces, creo que Netflix, más allá de lo que ya conocemos de Netflix, de los contenidos y de esta guerra que tiene de streaming, etc., creo que más allá de eso, ahora que ya está establecido el streaming y que ya está ahí y que se va a quedar, creo que ahora es una segunda conversación, un segundo nivel de, bueno, a quiénes estamos representando nuestros contenidos, cómo los estamos representando, cómo hacemos para que cada vez estas minorías estén mejor representadas. Creo que es un trabajo que están haciendo muy interesante y vamos a ver cómo se va moviendo, cómo se va diversificando, porque creo que lo rico de cualquier plataforma de contenidos es la diversidad. Sí, totalmente. Y creo que uno mucho lo que le está pasando a Epic Games, que está en la posición 6, contra Netflix en la 7. Creo que Netflix de 2019 a 2020 tenía foco en el crecimiento de contenidos masivos, y en todo 2020, esa transición 2019-2020, empezaron a ocurrir cosas importantes en la cultura. En la agenda apareció el tema de George Floyd y todas las protestas que hubo alrededor, está el tema feminista, está todos los temas humanos que están empezando a tomar relevancia. Y entonces Netflix dijo, ok, está bien ser masivo, estar bien tener hits y billboards dentro de la plataforma, pero también es importante darle voz al resto de contenidos. Estamos viendo por primera vez, y esto por eso lo uno, una compañía que se dedica a hacer contenidos y su core es ese, ahora convertirse en una compañía de relevancia cultural. Y eso también es contenido. Y eso es algo que está capitalizando Netflix desde una perspectiva muy honesta, y creo que Fer, tener las distintas perspectivas, los documentales, tener distintas voces que te dan como luz y perspectiva de todas las cosas que vivimos, de alguna manera te hacen ver la vida con muchísimo mayor riqueza. Inclusive, no sé, hace dos semanas estábamos probando un contenido de mindfulness que te hacía meditar a través de una serie de Netflix. O sea, ya hay una diversidad amplia y creo que esta idea de long tail, esta larga cola de contenidos por todas las audiencias posibles, está empezando a reflejar este liderazgo de innovación y de cultura que Netflix representa hoy mismo. Y luego tenemos en la posición número 8 una empresa llamada TOC y aquí mencionan que lo enlistan porque le permitió a los restaurantes y pequeños comercios golpeados por la situación pues darles una ventaja, ¿no? Que es un servicio de delivery, ¿no? Y además de reserva en donde pues esta plataforma era como una especie de open table donde tú podías reservar, pero pues a raíz de lo que ocurrió ellos tuvieron que evolucionar y evolucionaron algo que se llama Talk2Go que era justo para permitirle a toda su base de restaurantes que ya estaban inscritos en la plataforma pues ahora darles la oportunidad de que la gente pudiera solicitar su pedido en línea. Entonces ya les ofrecía a los restaurantes la recogida y la entrega de los productos y pues eso la verdad es que sí aliviano muchísimo a estas empresas o estos restaurantes que ya estaban ahí porque no tenían la infraestructura a lo mejor no tenían el conocimiento, etcétera y de repente esta aplicación les da la oportunidad de decir ok, ya no puedes hacer reservas pues ahora vamos a nosotros como plataforma a evolucionar para permitirte hacer delivery y creo que eso está increíble. Creo que eso lo comentamos profundamente, Fer, cuando dijimos que que había distintos actores en todo este tema del 2020 hacia el 2021 que sin ellos la economía se hubiera venido abajo. Uno de ellos eran los repartidores, ¿no? Todas estas plataformas que conectaban la entrega no solamente de comida sino de todo tipo de objetos que comprabas en línea y creo que esta plataforma ayudó muchísimo al segmento restaurantero el poder darle vida y decir bueno, vale, no puedo abrir mi restaurante pero puedo hacerlo a través de esta plataforma lo cual permitió replantear modelos de negocio en muchos casos inclusive replantear el estado físico de un restaurante para convertirlo totalmente en línea. Creo que se vuelve relevante y mucho de la conversación del día de hoy también tenemos una entrevista donde hablamos justamente de esto. Y bueno, después viene Microsoft y Microsoft viene en el listado porque pues le permitió a muchas empresas muchos lugares de trabajo poderse mover y atender el tema del trabajo remoto también porque creó un sistema de respuesta de emergencia de desastres naturales. Recordemos que Microsoft tiene diferentes divisiones no solo es las computadoras o los softwares sino también trabaja en otros proyectos y además se comprometió a eliminar todo el carbono que la compañía emite hacia 2050. Entonces, Microsoft más allá de enfocarnos que si el diseño está bueno o está malo lo que sea en el core de la empresa Microsoft está trabajando muchísimo pues por los objetivos ¿no? del desarrollo económico que es el tema de la cero emisión de carbonos la tensión de desastres naturales porque justamente pues ustedes saben que Bill Gates como líder que aunque ya no está 100% en Microsoft pues deja este inception de que tenemos una crisis de cambio climático por lo tanto Microsoft está trabajando al respecto también y me parece interesante que lo enlisten por este tipo de proyectos aunque también ha sacado cosas como el holograma para que tengas una sesión mucho más presencial etcétera no le están dando el premio por eso sino por todos los demás proyectos y eso también me parece padre que no es como de nueva cuenta insisto no es como ay pues porque es Microsoft ya le dan premios ¿no? sino por ciertos proyectos muy particulares que están lanzando y que están germinando para en este caso para miras a 2050 es interesante yo estoy sorprendido de ver a Microsoft acá ¿no? pero sí es la suma de todo yo odio su Microsoft Live o como se llame cuando te conectas Microsoft Teams Microsoft Teams no lo soporto en verdad es malo pero cuando ves la compañía lo que hizo en este 2020 lo entiendes y la décima posición me parece también culturalmente relevante Fer creo que estamos atravesando un momento donde las redes sociales el mundo de internet está atravesando todo un proceso de desinformación fake news contenidos falsos y ahora que viene toda esta suplantación de caras en videos etcétera va a hacer que la gente no sepa discernir cuando un dato es real y cuando no es real y esta compañía llamada Graphica es una compañía que ha venido trabajando justamente en ir en contra de todos estos fenómenos de desinformación estuvo no solamente trabajando en evidenciar la influencia que estaban teniendo operaciones rusas para influenciar a cierto tipo de personas en las últimas elecciones de Estados Unidos o la desinformación que hubo de la cobertura de COVID-19 etcétera creo que la humanidad por primera vez o sea y si yo fuera un administrador de gobierno o un administrador de las noticias mismas tendría un departamento de fake news es decir alguien que analizara toda la información falsa y que todo el tiempo estuviera validando que esa información es falsa porque la gente afuera no logra discernir esa realidad de la mentira y es muy interesante que ocurran este tipo de iniciativas décima posición de este listado y me parece que esto es una conversación que recién inicia sobre el tema de las fake news y bueno obviamente el listado sigue y sigue y lo que me parece interesante es que en esta ocasión lo acomodaron o lo diseñaron de tal forma que tú cuando entras a la página del reporte pues puedes ver agrupado por temas de belleza de biotecnología de comida de responsabilidad social de marca de publicidad de educación de energía de fabricación de espacio de todo o sea hay una una categorización muy bien realizada la verdad creo que cada vez Fast Company hace mejor este reporte y pues para quienes quieran profundizar y consultarlo a profundidad busquen en Fast Company googleen most innovative companies 2021 y pues se van a topar con el listado y de todas maneras lo vamos a dejar también en nuestras redes sociales les queremos extender una invitación que nos compartió Graciela Guadarrama que le agradecemos muchísimo sobre una iniciativa que está haciendo Europa la Unión Europea sobre el futuro hacia 2050 y esto se llama Stories from 2050 y de lo que se trata es pues de imaginar futuros de imaginar diferentes historias y esta semana la iniciativa se trata de lo siguiente de que tú elijas un planeta ellos te ofrecen o hay una oferta de cinco planetas en donde tú tienes que imaginar que te han asignado una misión espacial de exploración y que pues es 2050 tú vas en esta misión y te ofrecen cinco planetas a los cuales podrías explorar un planeta está hecho de tierra otro planeta es de viento otro planeta es de fuego otro planeta es de vida y otro planeta es de agua y con base en estos planetas tú seleccionas y a lo mejor dices ah bueno yo quiero pensar en un planeta de fuego el planeta de fuego tiene ciertas características que es el caos la destrucción la energía el renacimiento y con base en esos elementos tú tienes que crear una historia una pequeña historia de que te encuentras tú como explorador al aterrizar o más bien llegar a ese planeta vale imaginas que llegas encuentras el planeta fuego en este ejemplo que te estoy poniendo y le tienes que enviar un mensaje a alguien y describirle lo que estás viendo en este planeta para ello ellos crearon un template que tú puedes descargar que básicamente es una presentación en la que puedes poner un dibujo o un video o lo que sea en el formato que tú quieras y mandarle un mensaje a esa persona a quien tú quieras describiéndole que estás viendo en ese 2050 en ese planeta que acabas de encontrar me parece increíble lo que está haciendo esta iniciativa para más información puedes encontrarla en storiesfrom2050.com y digo el nombre el número en español porque es importante que lo escribamos bien entonces es storiesfrom2050.com para participar lo único que tienes que hacer es descargarte el template o crear el tuyo si quieres de hecho te invitan a que crees el tuyo y subirlo a las redes sociales con el hashtag stories2050 o stories2050 libros este es el libro que nos robó la atención totalmente en la semana libros y hablando de todos estos temas de innovación y fenómenos y de cómo pues de alguna forma u otra nos tenemos que ir adaptando y ir surfeando todas las cosas que van ocurriendo en el camino pues como ustedes saben en Black Creative Intelligence hemos pues lanzado una serie de contenidos y parte de este contenido es algo que hemos llamado Bookshake que que es esta sección o que significa todo esto bueno pues es un es un apartado que creamos en Black Creative Intelligence con la finalidad de reseñar libros pero a profundidad es decir no hacerlo como estas reseñas que encuentras en internet de ay me gustó el libro por esto y no me gustó por esto y bla y ya es todo sino una una reseña que se enfoca en rescatar y extraer cuáles son como los principales elementos tácticos y estratégicos del libro en este caso yo abrí esta sección con el libro de Antifrágil de Nassim Nicolás Talet que pues obviamente para quienes ya conozcan al autor pues es un autor súper polémico tiene como todos los autores o los buenos autores tiene detractores y seguidores pero más allá de eso no me enfoqué en él sino en el mensaje que nos quiere dejar en este libro de Antifrágil en donde expone que todo lo que hoy nos está ocurriendo y las cosas que hemos venido construyendo durante los últimos años están muy propensas a la fragilidad esto que quiere decir que pues al estar todos conectados en un solo sistema llamado internet pues esto esto de esto nos podría provocar grandes daños si es que esta gran máquina llega a fallar ¿no? y ha pasado ha pasado en ocasiones donde en algún momento en alguna zona hay un hay un fenómeno de que se va el internet o perdemos la conexión y el mundo se quiere casi que volver loco ¿no? de hecho lo vemos cuando whatsapp se cae o facebook como todos se vuelven así como de ¿qué está pasando? ¿no? imagínense ahora si tuviéramos un gran apagón de internet pues bueno ¿qué pasaría? y ¿qué tan vulnerables estamos? y ¿qué tan frágiles nos volvemos al no crear sistemas que nos permitan algo que él llama redundancia es exceso de abundancia que nos permitan duplicarnos que nos permitan expandirnos y obviamente tiene un enfoque pues sí personal pero mucho más empresarial en donde nos invita a convertirnos en empresas y en personas antifrágiles y algo que me llama la atención de todo lo que leí por supuesto y que comparto en la reseña es que hay muchas palabras que actualmente pues no existen y eso no te das cuenta de que una palabra no existe hasta que existe y lo hemos hablado por ejemplo con el tema de la creatividad antes de 1983 no había tal palabra quizás los griegos y otras otras civilizaciones habían intentado nombrarla hablando de mimética mimesis etcétera pero no había realmente una palabra que describiera el acto de crear ¿no? es que porque ya hemos hablado acá eso estaba censurado estaba solo adjudicado a los dioses y a los creadores pues como que viéndoles desde un punto de vista de deidades pero después ya a partir de 1984 que se incluye en el diccionario pues ya comenzamos a nombrar a la creatividad y pues justo eso es lo que Nassim dice es como no existe un antónimo o una palabra que pueda describir lo contrario a fragilidad y entonces yo dije claro podemos pensar en resiliencia en fortaleza en inquebrantable etcétera pero pero en realidad todas esas palabras no significan que no seas frágil significa que te pasa algo y como que lo aguantas lo soportas pero no pasa nada contigo solo lo soportas y ya lo que sigue next ¿no? y algo que él propone sobre la palabra antifrágil es que lo antifrágil se alimenta se alimenta de la incertidumbre de la volatilidad del caos de la familia del desorden que son diferentes elementos que pues podría parecer a primera vista que son elementos que nos desestabilizan pero que cuando te vuelves antifrágil tomas eso como un poder y lo transformas y te vuelves mucho más ágil mucho más flexible es decir mejoras hay algo que ocurre contigo que mejoras te creces al cambio eso es prácticamente lo que lo que postula en esta en esta palabra de antifragilidad y eso me pareció totalmente increíble o sea creo que que si es una palabra que puede describir como tomar todo lo que pareciera malo todo lo que nos han enseñado que no que no es parte del orden natural de las cosas pero que al final del día si lo es como el caos la incertidumbre y que hemos aprendido en la escuela en la familia en la sociedad que la incertidumbre es mala la volatilidad es mala entonces que todo mundo tenemos que intentar tener todo bajo control y en orden y de repente llega y nos dice en este libro oigan no o sea no podemos luchar contra eso la familia del desorden que son diferentes elementos existe no podemos eliminarlos de nuestras ecuaciones y pensar que siempre va a haber tranquilidad equilibrio y control al contrario tenemos que comenzar a desarrollar habilidades que nos permitan esta antifragilidad entonces a lo largo del libro él va dando ciertos consejos si lo queremos ver así o tácticas que a él le han funcionado sobre cómo podernos volver antifrágiles y la comparación que hace con un sistema frágil contra un sistema robusto y un sistema antifrágil y aquí vienen tres conceptos la fragilidad pues es justamente todo aquello que quiere tranquilidad que se derrumba entre cualquier elemento de caos o de desconocimiento o de error de desorden se frustra y se rompe contra lo robusto que es todo aquello que le da igual a la familia del desorden es como ni me va ni me viene o sea si hay incertidumbre la soporto aquí pero pues tampoco me pasa nada no me cambia no me transforma no me alimenta solo ahí está y finalmente el sistema antifrágil que es lo que surge lo que se beneficia lo que se fortalece del caos de la incertidumbre de lo desconocido de la variabilidad incluso del tiempo que el tiempo es la madre de todo de todas las cosas que acaban con las cosas o sea más allá de la incertidumbre de la volatilidad del desorden si tenemos que ver algo es el tiempo o sea el tiempo se consume a todo y justo la antifragilidad es tomar eso como un input o como elemento base para decir a mí el desconocimiento el error el desorden no me destruye por lo tanto me fortalece y me hace crecer y un ejemplo que pone como para poner todos estos términos en algo ya más aterrizado es un ejemplo mítico pero que nos hace tener muy claro el concepto y seguro recuerdan la historia de Hydra ¿no? este personaje mitológico que representa muy bien la antifragilidad porque lo que pasaba con este personaje para quienes nunca lo escucharon hablar pues les voy a contar rápido es un personaje mítico a quien le cortaban la cabeza y le crecían dos más entonces este es un claro ejemplo de un ente un ser que se fortalece ante la incertidumbre o en este caso ante la mutilación es le cortan una cabeza y le salen dos ¿no? y es cualquier otro personaje o persona o empresa frágil al cortarle un elemento lo que le pasa es que se muere o se debilita o se desangra y en este caso no entonces llevando este concepto a la vida empresarial él nos invita a decir analiza qué elementos de lo que hoy estás viviendo te hacen tener más perjuicios que beneficios ¿no? y esto que voy a decir a continuación no lo dice tal cual en el libro pero es una interpretación que por supuesto es mía como parte del análisis que le hice a este libro y es el tema de las empresas cuando cuando tú sobre todo veámoslo en las pequeñas y medianas empresas ¿no? este dilema de oye tengo un cliente pero es un dolor de cabeza no me paga tiempo y además no me deja participar casi casi que soy su toma pedidos y hago lo que me dice porque si no lo hago me va a dejar y qué voy a hacer ¿no? y este dilema de no poder entender y con esta fórmula creo que lo vamos a lograr desmitificar y es si algo te ofrece más perjuicios que beneficios te está volviendo frágil y con este ejemplo que les estoy diciendo piensen si un cliente te está dando dolores de cabeza no te paga tiempo no te trata bien no te hace sentir bien no te deja participar significa que en el listado te ofrece más perjuicios que beneficios por lo tanto te está haciendo frágil aunque tú creas de no pero es que si no trabajo con este cliente entonces de qué voy a vivir qué me va a pasar pues es justo esa incertidumbre a la que te tienes que someter ese espacio de no saber qué va a pasar si le dices hasta aquí llegaste ya no te quiero más como cliente ese periodo de tiempo no es eterno va a llegar tarde o temprano obviamente si tú trabajas en eso y empiezas a concentrarte a enfocar tus estrategias para atraer la clase de clientes que sí quieres tener vas a vivir un momento de incertidumbre un momento en el que digas puta qué hice no debí haber terminado mi relación con este cliente vas a sentir miedo vas a sentir angustia vas a sentir caos pero si logras trascender estos fenómenos estos sentimientos estas emociones tarde o temprano va a llegar ese cliente que te ofrezca más beneficios que perjuicios y en ese momento que llegue ese cliente va a ser antifrágil porque te va a fortalecer te va a hacer trascender te va a permitir trabajar no solamente te va a dar una transacción económica que es favorecedora para ti sino además te va a permitir hacer todas aquellas cosas que realmente si quieres hacer y por las cuales creaste esa compañía que creaste entonces es justo esta tolerancia que debemos tener a la incertidumbre pero más allá de tolerancia de soportarla o aguantarla trascenderla y tomarla como un elemento de no importa cuando viene el momento de incertidumbre yo me fortalezco yo salgo de eso y puedo seguir adelante por supuesto que esto decirlo es muy sencillo no es como al cifre pero como le hago y esa es la parte que es la parte dura porque como decía nos han enseñado que todo este tema de incertidumbre pues hay que apagarlo es como un fuego que hay que controlar y lo que hoy nos dice talebes no échale más leña al fuego porque entre más incertidumbre haya más volatilidad haya más te puedes fortalecer más puedes crecer pero eso es eso es como la parte central de la hipótesis del libro de cómo hacemos para tener un balance y este balance se logra de acuerdo a algo que él comenta la altera la altera para los que no sepan pues es esta pesa que hacen las personas que hacen alterofilia por ejemplo de ahí viene el nombre y dice tú necesitas algunos elementos que te den beneficios más beneficios que prejuicios pero de vez en cuando necesitas estos elementos que te sometan a estrés no puedes estar siempre de un lado o siempre del otro no puedes vivir eternamente creyendo que hay equilibrio pero tampoco puedes vivir en el ácido todo el tiempo entonces pone un ejemplo muy claro que a mí me pareció genial y lo aterriza en un tema de ejemplo personal y dice si tú dejas caer una taza a una altura de 27 centímetros una vez es mucho más es menos probable que se rompa a que si la dejas caer de un centímetro 27 veces ¿no? entonces justo hace estas comparaciones donde te dice necesitas un poco de daño necesitas un poco de veneno para poderte ir fortaleciendo de poco en poco no quieras empezar a tomarte la botella de veneno completa y decir ay no fui antifrágil bye sino tienes que ir de poco en poco y algo que él hace por ejemplo a modo personal en la parte de salud él dice mira yo no voy todos los días al gym porque está comprobado que si tú acostumbras a tu cuerpo a hacer algo constantemente llega un momento que tu cuerpo te acostumbra y ya no hace nada ya no quema grasa ni tampoco engordas te quedas ahí como flat pero ya no pasa nada con tu cuerpo por el contrario cuando lo que él hace es va al gimnasio y carga tanto peso como pueda cargar o sea tampoco al punto de lastimarse ni romperse nada simplemente carga todo el peso que pueda cargar y los demás días da caminatas que no requieren tanto esfuerzo caminatas así caminar normal entonces él dice tengo mi dosis de veneno que es cargo el peso que más puedo y le hago cierto daño a mi cuerpo daño que puede tolerar y después sigo mi caminata normal eso aterrizado el mundo de las empresas es sí por supuesto que necesitas tener cierto nivel de certidumbre en algunas cosas como no sé los ingresos cómo va la estrategia que implementaste etcétera pero de repente necesitas momentos de acidez de locura que son justamente lo que hemos hablado en otros podcast que son los que generan innovación estos momentos donde imagínate que estás en un escenario en donde viene una pandemia peor que esta y es como ¿cómo que peor Fer? pues sí porque las pandemias nos han demostrado que cada vez una es peor que la otra entonces en lugar de pensar que el siguiente escenario posiblemente podría ser otra pandemia igual es como no piensa en una pandemia dos o tres veces peor que esta ¿qué harías? hazte preguntas que te lleven a estos escenarios incómodos o de incertidumbre y volatilidad y entonces en esa combinación que tienes de administrar el presente de resolver lo que hoy está pasando con estas dosis de veneno que así les llama sobre pues métele algo de acidez a esta ecuación y no te permitas estar cómodo durante mucho tiempo porque eso te vuelve frágil y es un vaivén de muchas cosas ¿no? y creo que también otro ejemplo que podemos tener de cómo algo pequeño también va perforando haciendo daño pues esta parte seguramente lo han visto que en algún momento como parte de los instrumentos de tortura había un dispositivo en donde sentaban al que iban a torturar y le dejaban caer una gota de agua hasta que le perforaba el cerebro ¿no? y eso él lo compara con hay daños que son chiquitos y no los vemos decimos ay esto no me va a afectar pero va pasando el tiempo y ese daño es tan tan consistente que va perforando y de repente ya es un hoyo o ya es un gran problema por eso él invita a que tengamos este balance entre pues si hay cosas que necesita cierta incertidumbre pero métele métele incertidumbre métele caos métele esta ecuación que te permita ser antifrágil y a lo largo del libro pues va poniendo diferentes ejemplos de cómo hemos vivido la historia de la humanidad en la política en las finanzas en el esquema sobre todo bursátil porque él viene de ese mundo de cómo ha habido empresas que se van a la quiebra pareciera que de la noche a la mañana pero en realidad es porque venían atravesando esta gotita de agua que de repente los inundó que no se dieron cuenta cómo qué pasó y de repente ya estaban muertos y entonces es justo lo que él dice o sea de hecho hace un ejemplo que es el último del que voy a hablar él hace una una analogía con el tema de un pavo y la historia del pavo va así un carnicero alimenta durante mil días a un pavo cada día confirma a su plantilla de analistas o sea el pavo que a los carniceros les encantan los pavos con una confianza estadística creciente entonces la historia es como hay un carnicero hay un pavo lo llevan alimentando mil días y entonces con base en ese análisis el pavo dice pues oigan a los carniceros les gustan mucho los pavos el carnicero va a seguir alimentando al pavo hasta unos días antes de acción de gracias entonces llega el día en que ser un pavo no es muy buena idea o sea tras verse sorprendido por el carnicero el pavo se deberá replantear sus creencias justo cuando su confianza en la afirmación de que al carnicero le encantan los pavos es máxima y su vida de pavo que rebosa tranquilidad parece totalmente previsible y esto a qué se refiere y esto creo que nos pasa y le pasa a muchas compañías y lo digo por experiencia de haber trabajado con varias de ellas y es te dejas llevar por las estadísticas por la media por la tendencia y la tendencia dice que ay pues a los carniceros les encantan los pavos y es como me está tratando bien y aquí estoy increíble me alimentan increíble pero de repente ese comportamiento cambia porque es día de acción de gracias y qué crees que te van a sacrificar porque eres un pavo entonces el pavo en este caso por dejarse llevar por la media de decir bueno la tendencia es que a los carniceros les gustan los pavos y todo va muy bien de repente hay un elemento fortuito que rompe con esa tendencia y que no analizaste no contemplaste que los carniceros matan pavos y de repente el pavo se muere entonces él advierte justo esto que no no seamos pavos que no nos dejamos llevar por la tendencia solo por pensar que algo no ha pasado no puede ocurrir no por pensar que los últimos mil días me la he pasado increíble no significa que hoy no pueda ocurrir un evento fortuito o un fenómeno que me destruya o que tenga la alta probabilidad de ser destruido por ese fenómeno entonces eso creo que también es algo que pasa porque y lo vemos en las empresas con los pronósticos o con los presupuestos siempre se presupuesta de ay bueno 2022 vamos a vender X cantidad del 2021 más 10% o más 15% o lo que sea el porcentaje que sea y cuando le preguntas a las personas oye pero cómo tomas estas decisiones ah pues porque los últimos tres años es lo que hemos vendido y pues obviamente lo único que pensamos es que esto va a ir hacia la alza hacia crecer pero de repente imagínense es 2019 tú hiciste tu presupuesto muy bonito para 2020 pensando que ibas a vender lo del 2019 más un 10% más y te confías en esas estadísticas de hace 10 años que la empresa ha seguido casi que al pie de la letra y de repente llega un fenómeno llamado pandemia que por supuesto te rompe este presupuesto y todos tus planes que hiciste y fuiste el pavo te dejaste llevar por lo que había pasado en los últimos años pero no contemplaste los elementos fortuitos o los contextos fortuitos que podrían ocurrir y todos estos elementos pues tienen que ver con lo que les decía al inicio de la familia del desorden que ahora los voy a mencionar ya solo para cerrar cuál es la familia del desorden y cómo podemos comenzar a cuestionarnos y preguntar si somos frágiles o antifrágiles pues basta con respondernos esto es cómo funcionas o qué reacción tienes o qué es lo que te pasa ante estos elementos lo desconocido la variabilidad el conocimiento incompleto el azar el caos la volatilidad el desorden el error el desconocimiento la dispersión de resultados la entropía el tiempo y la incertidumbre pregúntate qué te pasa por ejemplo qué me pasa con la incertidumbre qué reacción tienes qué reacción tiene tu compañía con base en la respuesta vas a saber de inmediato si estás yéndote más hacia la fragilidad o a la antifragilidad y si te estás yendo más hacia la fragilidad pues es momento de cómo comiences a reconsiderar cómo balancear esta ecuación cómo agregarle y ver la incertidumbre como parte de un input y no verla como algo de lo que hay que huir y que hay que extinguir como si fuera un fuego sino abrazarlo domesticarlo y poderlo usar a tu favor y esa es la gran enseñanza que tiene este libro El mundo que vives fue diseñado hace 20 años por personas que se dieron cuenta de una de las habilidades más importantes del ser humano la capacidad de crear y diseñar el futuro y qué tal si ese poder lo pudieras aprender y aplicar en tu vida te presentamos My Future Self el taller de futuros individuales de Black School un taller para diseñar tu futuro a través de un proceso de perspectiva que te permitirá conocer y estar preparado para diferentes escenarios un taller que te permitirá desarrollar un plan para tu futuro preferible un espacio de 12 horas que cambiará tu vida para siempre y en esta ocasión entrevistamos a uno de los innovadores que han revolucionado la escena del Dark Kitchen los dejamos con Sergio Su Sergio Su te hicieron en Perú pero naciste en México ¿cómo has logrado hacer esta síntesis de cultura de lugares de historia de tu familia y comenzar a emprender en un país llamado México? digamos todo o sea yo llevo viviendo en México yo nací aquí pero yo viví toda mi niñez en Lima y hasta los 9 años llegué a la ciudad de México es un lugar que es muy amigable para que todas esas síntesis puedan pasar no sé yo creo que la construcción social de la ciudad se presta mucho ahora a la diversidad y me encanta que mi identidad peruana mexicana y de raíces chinas también tiene justo esa como combinación que le da sabor a ciertas cosas que pasan en la ciudad de México y justamente en ese sabor venías de pasar un emprendimiento enorme a Polorama que nace justamente de una síntesis de varias culturas y de música y que finalmente terminó agarrando el nombre de un cine muy famoso al norte de la ciudad junto con una escatorama y justamente te llevó a Polorama a crear toda una comunidad de personas que conectaban con ciertas temáticas ¿cómo lograste crear esta comunidad de personas y qué te enseñó este proyecto que sigue vivo y que ha ido mutando a lo largo del tiempo? Genial pues yo creo que las comunidades se fueron construyendo justo con la comunicación afortunadamente aparecieron las redes sociales cuando inició Polorama todavía Facebook era muy pequeño a nivel escala en México éramos muy poquitos los que de pronto teníamos Facebook todo el mundo estaba metido en otras redes como Hi5 MySpace cuando empezamos con Facebook fue como muy amigable todo mucho más amigable incluso que las otras entonces de pronto todo ese mecanismo hizo que a través de no hablar en monólogos como de pronto poner temas de conversación en la mesa y la gente los compartía puntos de vista memes sobre todo muchos memes todo eso empezó ahí a cobrar vida y la gente empezó a como apropiárselo entonces a Polorama después de mucho tiempo que intentamos ponerle como una identidad o hacerle como una especie de marca yo creo que a Polorama es como el reflejo de la buena onda de la Ciudad de México el tema del ramen yo creo que es un punto de más de moda porque yo no estoy tan seguro que la gente que hayamos o sea que es demasiado como demasiada coincidencia que la gente que todo ese tiempo conectó con nosotros en la Polorama haya tenido esta como súper conexión con el ramen es como de naturaleza entonces yo creo que el ramen aparece como una como un gran personaje en la historia que de pronto empezó a cobrar importancia y nosotros lo supimos como ahí cachar en algún momento con una fiesta secreta de ramen que empezamos a hacer hace casi dos años dos años y medio casi tres y justo a Polorama fue parte importante con el proceso de los demás emprendimientos como Gori Gori pero yo creo que lo más importante de a Polorama fue como este diálogo no necesariamente como tendencioso sino la magia de poder compartir puntos de vista sin tener esta pretensión detrás de de una tendencia que teníamos que imponer simplemente era un venimos a pasar la padre justamente creo que eso fue la fiesta secreta ramen como que materializó a toda la gente que ya había sido parte de la cultura Polorama y te lleva a este 2020 justamente en medio de esta pandemia rodeado de estas limitaciones físicas económicas y sociales decidiste emprender que fue lo que conectaste además de lo que te iba diciendo la propia comunidad respecto al ramen y las fiestas secretas para lanzar este proyecto Gori Gori es una pregunta interesante porque hasta ahora me cae el 20 de cómo pasa yéndolo con perspectiva porque te inicio algo que he podido identificar de mi personalidad es que soy una persona muy reactiva de pronto no pienso mucho las cosas y a veces nada más las hago entonces cuando empieza como oficialmente la pandemia en México ya estaba cerca la fecha para que pasara la siguiente fiesta de ramen que era para el inicio de la primavera de hecho no de hecho iba a ser un poquito antes pero se pospuso no recuerdo por qué pero íbamos a tener hasta una como íbamos a agarrarnos del año nuevo chino yo quería hacer una fiesta de inicio del año lunar con dragones con leones con ramen y cual Kung Fu Panda atraída a la realidad entonces de pronto se pospuso y cuando ya empieza el tema real de la oficial la cuarentena empieza en la ciudad dije bueno es un problema que el proyecto se estanque por un tiempo pero pues hay que darle ramen a la gente entonces empecé a hacer como pequeños como saikiños del ramen en mis redes sociales hice una receta así ramen casero que puse en Instagram y eso trajo eco y fue como un oye pero se ve padrísimo pero siento que está súper difícil de hacer pero por qué no regalas ramen en tus redes y así nos vas a probar que tan rico te quedó fue como ah muy bien esa es una buena idea igual puede ser y luego pues de pronto fue como vamos a hacer un giveaway órale va entonces regalamos 10 ramen y de esos 10 ramen fue uno y ahora como los mando tuve que hacer un prototipo de empaque pusimos vasos de caguama esos como de michelada de la lagunilla así enormes llenos de ramen con playo y tapita y se acabó y entonces así mandamos nuestros primeros 10 ramen que fue más un giveaway y la gente de rebote fue oye está buenísimo por qué no abres tu lugar ahorita estaría buenísimo porque la gente se va a quedar en casa en instant delivery paralelamente yo estaba en otro proyecto con mi socio enrique pacheco que fue como y qué onda con este proyecto que estaba pasando se canceló todo empezó a ir como raro y le dije oye pues hold your horses y empecemos con una idea a ver qué hacemos y entonces apareció lo del ramen paralelo y fue oye qué onda por qué no hacemos ramen en tu casa y te platico de lo que traigo en la mente entonces le dije mira así se puede mandar ramen en un ya mandé 10 esta receta y el caldo y todo lo que dice es como un derivado de la sazón de mi abuela el osú el ramen es como la sopa de la abuela donde he probado N mil sopas de fideos entonces como ese sazón ese olor que trae el gori gori es lo que me recuerda mucho a mi abuela justo acababa pasaba que mi abuela acababa de fallecer o sea tenía poco tiempo que había fallecido y fue un como que siento muy fresco esta conexión pues empezamos a hacer las pruebas con Patch ahí en su casa y hicimos lo mismo mandamos ramen a sus amigos hicimos varias pruebas y de pronto ya teníamos ahí un mínimo viable un ramen validado que de pronto era como ya tenemos unos cuantos envíos y pues ahora sí que todos nos están diciendo que está bueno entonces ¿cuál es el siguiente paso? cuando pasa todo eso fue un ok pero ¿qué está pasando en el mundo? ¿va a ser seguro ir a comprar las cosas o no? ¿va a ser seguro salir a la calle nada más? pues como no sabíamos nada no había tiempo que perder lo único que importaba en ese momento era el aquí y ahora fue un oye pero ¿qué tal si nos movimos mañana y nunca lo intentamos? ¿no? entonces fue un ahora o nunca y eso eso que pasó fue un chispazo de tres semanas prácticamente en un sprint de design thinking ¿no? de un prototipo muy lean de tal cual o mínimo viable lo empezamos a validar lo empezamos a mejorar y en tres semanas tuvimos ya una salida entonces dentro de ese proceso aprendimos muchísimo fue como desarrollo de producto conceptualización branding comunicación concepto fue la unión de las dos experiencias tanto la de Enrique como la mía Enrique en desarrollo de producto en protocolos en servicio en operación yo esta parte en concepto aparte un poco compartimos mucho esta parte de creatividad juntos y luego ¿cómo íbamos a hacer la estrategia de comunicación? ¿cómo lo íbamos a lanzar? ¿cómo iba a ser el ancho de banda con la que íbamos a abarcar todo? y en tres semanas dijimos órale aquí va empezamos en los primeros días en la cocina de Enrique pero todo esto se empezó a salir del control y tuvimos que conseguir un local muy muy rápido prácticamente tomar una decisión y paralizarme por querer emprender o no pues no se dio fue como un ah otro obstáculo más soy un emprendedor mexicano ¿qué otro obstáculo más me van a poner enfrente? entonces los emprendedores mexicanos vivimos en una eterna pandemia ¿no? como de siempre hay algo que hace que las cosas no pasan lo sobrepasamos y lo logramos al final cuando me tocó entregar ramens en la bici era un creo que estuve como que había entrenado toda mi vida para ese momento fue como muy divertido wow la historia de los primeros 10 y ahora después de un año 30 mil artículos en un año en esta conexión en este viaje que te has metido ¿qué papel juega? veo que es un tema muy reactivo de tu lado pero al fin del día ¿qué papel juega esta conexión de la creatividad con la innovación y cuál es la receta secreta el hacerlo nada más el atreverte a conectar todo lo que viviste atrás y finalmente decir va lo voy a hacer ¿cómo ves ese papel de lo que acabas de crear y que de ahí viniste a poner un golpe en la mesa respecto al concepto Dark Kitchen que era un tema que ni la gente que llevaba décadas en esa industria había considerado como una opción y tú pusiste ese tag en la economía y en la escena en donde estás parado ¿cómo conectaste esto? ¿qué papel juega esa creatividad? ¿cuál es esa receta secreta de su...? La creatividad yo creo que está como el término como tal así como esa parte de creatividad para mí puedo llegar a un término puedo pecar de soberbio pero es un punto donde de este lado lo vivo como una herramienta que te ayuda a solucionar problemas creo que la forma en la que puedes conectar las piezas de rompecabezas para que se arme la velocidad con lo que lo haces y la capacidad de hacerlo tangible eso puede ser una receta no sé si tan secreta pero yo creo que el problema que tenemos los creativos por así llamarlo la gente que trabaja en la industria creativa o en la industria cultural o en la industria de los intangibles es justamente eso los intangibles ¿cómo hacemos tangible y visible un producto o una idea? la forma el papel que tuvo la experiencia dentro del área dentro de la experiencia dentro de la industria de la creatividad fue la forma en la que pudimos volver tangible un producto lo más rápido posible una idea volverla desde lo onírico a lo tocable prácticamente hasta lo comible un año antes en el 2019 me tocó ir a una competencia de bartender en Amsterdam la forma en la que ellos contaban la historia con la que hacían cada trago y después lo probaban te lo daban a probar es justo ese proceso de cómo la historia es donde nace la idea me quedó muy grabado ese proceso como de desde que te cuentan una idea lo preparan y en ese momento está listo para beberse o comerse entonces me voló la mente dije wow cómo me encantaría que la gente probara mis ideas que no somos un ramen tradicional con gori 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 es una receta que no sigue los patrones del ramen tradicional sí está inspirado en una receta base pero no es como ese ramen que esperas ir a un restaurante japonés toda la receta se diseñó para que fuera portable fuera express que tuviera mucho tiempo de vida que pudiera viajar una distancia considerable para la entrega y que no llegara frío y sobre todo que pudiera vivir en un territorio o en un mundo de diversión al final lo que vendemos es ramen lo que nos gusta más es venderle a la gente la idea que pueden comer algo que no habían probado antes fue muy paralelo entender que la gente ya estaba harta de la experiencia del envío a domicilio tan fría y sobre todo del no tener un contacto con la idea o con la marca sino con simplemente es un commodity de comida entonces era como ¿y ahora qué hago para que los comensales se metan a mi experiencia? todo por ahí creo que más que yo lo haya hecho o los que emprendimos en esa época lo hayamos hecho creo que más bien fue la sensibilidad del momento de entender que los errores cada vez se hacían mucho más visibles y la gente estaba comprando mucho aire fuera del valor real de la comida y ahora mismo estás en un punto en donde estás administrando el futuro de Gori Gori pero también estás tomando una postura para compartir este conocimiento con otros emprendedores y has creado un proyecto llamado Cookpreneurs que está empezando también a sentar bases y mirar el co-working ahora como un co-cooking platícanos qué está sucediendo en esta fase de compartir conocimiento eso fue mi 2020 en mi 2020 fue reconectar conmigo y esto que surge de Cookpreneurs fue un ejercicio de generosidad fue como entender esto que habíamos logrado nosotros habían mantenido a 15 empleados que es nuestra nómina de Gori Gori cuando otras empresas estaban perdiendo empleados o tenían que recortar su nómina nosotros estábamos creciendo aunque sea uno cada mes esa cadena de valor que se hizo con nuestro equipo inicial con nuestros clientes con nuestros proveedores con los aliados es muy replicable entonces si eso se transfiriera a dos personas más o a tres personas más pues esas tres personas impactadas con este conocimiento pues ya eran como 40 personas más la buena es que te puedo enseñar a hacer tu propio Gori Gori que no necesariamente tiene que ser un ramen puede ser paletas tacos pambazos pizzas sushi lo que quieras siempre y cuando se alinee tu propósito y de ahí salga de la esencia de quién eres para que realmente trabajes y emprendas un negocio que te haga feliz y no sea como simplemente una máquina para hacer dinero porque si no tampoco funciona se nos acercaron tres personas aparte estos tres casos de éxito han sido como bien padres de cómo están empezando a aportar valor ahora en sus nuevas cadenas y cómo rediseñaron sus negocios para justo no morir en la cuarentena y lo están haciendo increíble y ahora derivado de hacer cosas con Happy Happy es la escuela de Pepe Sevilla que te ayuda a emprender a ser feliz justo eso para qué perder tanto tiempo haciendo algo que no te gusta cuando puedes hacer tu propio negocio de las cosas que más te gustan hacer resolviéndole la vida al mundo lo que aprendimos Pachi y yo en todo este año de cuarentena haciendo como validando todos nuestros conocimientos de 15 o 20 años atrás para justo esas tres piezas hacer una incubadora de Dark Kitchen que lo que queremos es impulsar la economía de la gastronomía en México hemos llegado a la parte final y una parte muy filosófica y tiene que ver con un contexto que te cuento ahora mismo imagínate que el mundo se fue a la chingada la humanidad dejó de existir ya no hay humanos en este planeta inclusive pasaron muchos cientos o miles de años adelante y llega una nueva civilización no sabemos si son las cucarachas evolucionadas o si es alguien que está explorando otros planetas y se topa con la tierra pero se encuentra con esta grabación un formato de audio un mp3 de una vieja tecnología inventada por los humanos y casualmente se topa con este audio tuyo ¿qué recomendación le dejarías de todo lo que representa la gran humanidad todo el aprendizaje que tú has vivido como ser humano en esta línea de tiempo ¿qué recomendación le das a esa nueva civilización para que potencie ciertas cosas que tú hiciste bien o que aprendiste a hacer bien y que evita algunas otras que sabes que está mal ¿cuál sería ese gran consejo legendario que le dejarías a esa civilización? ¡Qué gran pregunta Johnny! De verdad no esperaría otra pregunta diferente de ti es increíble cómo llegas a ese punto distópico filosófico que puede hacernos pensar muchísimo ahorita que lo dices creo que me está costando trabajo estructurarlo está muy padre creo que lo que yo le diría a este personaje que se encuentra este audio en ese futuro sería un si te encuentras la tierra hay de dos opciones si la encuentras verde resplandorosa así recuperada renacida donde toda el agua está limpia el aire es increíble todo el ambiente está perfecto perfecto bienvenido al planeta más chido de todos en donde seguramente te puede dar más de lo que tú crees si tú le das tú puedes ser la persona más feliz de este planeta si tú le das más cosas a este planeta no le quites cosas a este planeta mientras más quitemos y mientras más dejemos que el planeta se destruya pues eso está pasando ahorita y simplemente es un no vas a es como esta filosofía de ubuntu del yo soy porque tú eres tal cual así como eso funciona con los humanos funciona con el planeta dale y te regresa pero si la encuentras árida y si te la encuentras así totalmente vacía seca es como y te encuentras este audio aparte al siguiente planeta que vayas y te la encuentres increíble recuerda en la tierra y recuerda como los humanos la cagamos porque es el es como la y utiliza la humanidad como ese tag como ese apodo para una persona que lo tuvo todo y no supo nada no supo cómo ser más feliz con lo que tuvo muchas gracias a todos por llegar hasta aquí en la creative talk para encontrar a gori gori cuando tengan hambre y digan ah necesito algo choncho pidan gori gori yes arroba gori gori ramen en facebook e instagram y ahí viene whatsapp prácticamente el pedido se hace a través de los mensajes ustedes tienen un negocio de comida y les ha costado trabajo en sacarlo adelante en todo este tiempo pandémico o quieren emprender un negocio desde cero y que no sea una marca o un comodito ya saben el genérico una tortillería más una tortería más un restaurante más está cookpreneurs periódicamente hay clases hay masterclases gratuitas en las que les revelamos prácticamente el proceso pero si quieren entrar al proceso de incubación donde los vamos a llevar de la mano para que ustedes lo logran en 45 días o sea prácticamente así sprint el mismo tiempo que hicimos nosotros se puede entonces si nosotros pudimos ustedes también pueden y nosotros se los queremos compartir y ahí es arroba cookpreneurs y cookpreneurs.com diagonal masterclass ahí pueden inscribirse y es totalmente gratis después de las primeras dos generaciones van a poder aplicar un capital semilla de 100 mil pesos con el que proyectos que probablemente son muy difíciles de costear por la situación en la que la persona que tomó el curso van a poder tener un capital semilla de 100 mil pesos para que eso pase y es a fondo perdido la crisis que vivimos fue provocada por la irrelevancia del valor y la obsolescencia tecnológica de nuestros líderes de compañías potenciada por un mundo de alta velocidad en donde la innovación es la genética que mueve los engranajes te presentamos creativity and innovation leadership una experiencia educativa intensiva de 16 horas que te llevará a través de un proceso de inversión a analizar comprender y aplicar las bases de la creatividad y la innovación pero sobre todo te permitirá crear y liderar un equipo capaz de resolver problemas puntuales darás vida a tu proyecto de innovación utilizando diferentes métodos y técnicas desarrolladas en Black School para potenciar las habilidades necesarias para liderar a un equipo bajo los preceptos de creatividad e innovación creativity and innovation leadership impartido por Fernanda Rocha y John Black aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks creativity and innovation leadership una experiencia educativa de Black School ¿qué pasaría si Wally Fer ahora si nos extendimos en tiempo pero es que era uno de los libros más interesantes que hay del año y que estamos reseñando en Bookshake esta malteada de libros que estamos haciendo en la Black Creative Intelligence bueno no es un libro del año porque ya este libro es viejo pero que comenzamos más bien el año reseñándolo y está increíble vamos a tener por supuesto cada dos semanas vamos a intentar tener cada dos semanas una reseña nueva porque es una locura pero yo creo que si lo vamos a lograr y pues muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado y les tengo una noticia ya para cerrar con broche de oro y es que en Black School como ustedes saben pues no paramos y vamos a tener una serie de cursos y talleres relacionados al tema de futuros y esto me fascina y me entusiasma muchísimo vamos a tener desde una clase gratuita de 30 minutos hasta dos talleres que tienen que ver con diseñar futuros alternativos diseñar futuros para tu compañía y finalmente el curso más completo que es My Future Business que es como un addendum o una continuación de My Future Self pero ahora enfocado totalmente a una estrategia a largo plazo resiliente y me atrevo a decir antifrágil ante los diversos futuros que podrían ocurrir entonces creo que está increíble así que no se pierdan todos estos cursos talleres la información va a estar disponible a partir del próximo viernes creo que es 17, 18 no sé qué de marzo pero bueno ese día va a estar disponible en nuestra página web de Black School que es blackschool.rocks y también lo vamos a estar comunicando en nuestras redes sociales así que si están interesados pues ya váyanos escribiendo para ir reservando sus lugares y que todo quede listo para cuando puedan ya reservar ahora sí inscribirse y pagar sean de los primeros en hacerlo ok sí recuerden que también está la Black Creative Intelligence nuestro programa de suscripción así que los esperamos ahí suscríbanse tenemos contenidos impresionantes esta semana analizamos a profundidad el fenómeno Bitcoin lo cual está también interesante y toda la reseña completa del libro de Nassim Taleb así que está buenísimo y también Fer inauguramos una sección en un noticiero aquí en México en W Radio 96.9 en Así las cosas con Gaby Barkentin y Javier Risco que se llama Desde el futuro y estamos estrenándolo todos los jueves alrededor de las nueve y media de la mañana pues muchas gracias gracias por llegar hasta acá yo soy John Black recuerden que pueden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez en Twitter y en Instagram y yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche fue un placer acompañarlos y nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro con Fernanda Rocha me 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 Gracias.